Bien, acomodándonos, porque yo ese circuito no lo conocía, no había corrido nunca, pero bastante bien, hay que pulir un montón de cosas todavía, pero ahí vamos. Y de paso, bueno, hacer algunas cositas del karting, pero bien, bien, bien. Lindo de volver, porque extrañaba. Se siente igual, se siente, se siente, pero lindo. Bueno, ¿cómo encontraste el circuito? ¿Cómo fue todo en general el día de hoy? El circuito estuvo lindo, en algunos lugares, bueno, como siempre, viste que se rompe a medida que van pasando las tandas y eso, nada, se va acomodando. Pero lindo, hoy estuvo lindo, aparte veníamos bastante parejitos y estuvo linda la carrera, estuvo linda. Para recién volver, te digo que me acomodé bastante. Bueno, uno cuando piensa que en lo que decís es, seguramente hay que ponerle algo de plata al karting, hay que conseguir algunos sponsors que den una mano, porque está todo muy completado, ¿no? Si alguien quiere, bienvenida sea la ayuda, los pontones están casi vacíos. Pero sí, siempre, siempre hay que, algo hay que hacerle, yo lo tenía parado desde septiembre del año pasado, así que bueno, bastantes cosas le tuve que hacer, pero bueno, todo sea por disfrutar, un pinde para pasarla lindo. Linda carrera, algunos rezagados en el camino, pero tranqui, muy lindos. Bueno, ¿expectativas colmadas respecto a esta fecha? No, logramos encontrar el chasis enseguida, así que bueno, ahí marcamos la diferencia y agradecer a mi hermano, a la familia que quedó en Caimán. ¿Se va para el Valle la victoria? Sí, esperemos que sí, ojalá. Bueno, ¿cómo ha sido este inicio, este arranque? ¿Cómo está el karting? ¿Le está haciendo falta una mano de la gente? ¿Cómo viene? Falta un poco de todo, así que bueno, cada vez somos menos, pero bueno, siempre metiéndole para no aflojar. Y vemos que se sumen, estamos tratando de que se sumen gente, pero bueno, la situación económica no está muy de acuerdo para poder hacer este deporte hoy. Hay que pensar que en cada fecha si se viene o no. Sí, se pone difícil, se pone difícil venir y bueno, más de venir de Caimán, peor, ahí cuesta más.